¡Por aquí! Chance, lo has logrado. Es una locura. Se acerca todo un convoy por la autopista. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No saldremos si no cogemos armas. Yo lo perdí todo en la bajada. ¿Qué llevas tú? Un M16 con poca munición. Hay camiones de suministro en el túnel. Les vi retroceder cuando cedió la carretera. Ok. Bueno, este es el plan. Tú vas por la carretera y les distraes. Yo entraré en el túnel a buscar un camión de suministros. Cuando esté armado, volveré a buscarte. Vale, si usted lo dice. Pero no podré contenerles mucho tiempo. Lo harás bien. Dispara a lo que se mueva. No podré contenerles mucho tiempo. No podré contenerles mucho tiempo. ¡Eh! ¿Queréis un poco de esto? ¡Allí, a la pared! ¡Estáis seguros! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Puedo contenerlos! ¡Vamos, ¡vamos! Nos han ordenado esperar aquí a Logan. ¿Qué hacemos entonces? Matarle. Chance, he llegado al camión. Voy a coger munición y vuelvo en un minuto. ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Vuelva aquí! ¡Casi no tengo munición! ¡No, no, no! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! Ha estado muy cerca. Os dije que vendría. Escucha, el túnel estará lleno de soldados. Quédate detrás de mí y abre bien los ojos. Sí, señor. De acuerdo. ¡Gabe, tenemos problemas! ¡Maldita sea! Llevan chalecos antibalas. Espero que tengas un plan. ¡Ocúltate! ¡Gabe, detrás de ti! Solo hay un guardia. ¿Le parece normal? Sí, parece normal para una emboscada. Eso estaba pensando. ¿Qué hacemos? Quédate atrás. Te avisaré cuando no haya peligro. ¡Ahí está, tirada de! ¡Muévete, señor Chancs! ¡Muévete! ¡Ah! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Queremos encontrarlos en los camiones. Genial. ¿Sabes cómo puedo registrar un camión sin llevarme un par de docenas de balazos? ¡No escaparás, Logan! ¡Sal con las manos en alto! ¡Alto el fuego! ¡Voy a salir! ¡Estás loco! ¡Vuelve aquí! ¿Tienes una idea mejor? Pase lo que pase, sigue el plan. Búscanos explosivos y vuela la central de energía. ¡Tú! ¡Sigue ahí! Este no es Logan. ¿Dónde está Logan? ¡Ah! Si Logan no aparece en dos minutos, date por muerto. ¡Ese blindado me cierra el paso! ¡Vete! ¡Vuela esa central eléctrica! ¡Vale! 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 No hay corriente, Gabe. ¿Lo lograste? No veo ni a dos metros, pero oigo muchas voces, muchas paracas paseando por aquí. Vale, quiero que te retires. Busca un sitio seguro y escóndete. Te enviaré ayuda cuando pueda. Gabe, ¿y si los militados tuvieran visores de infrarrojos? No los tienen, si no, no estaríamos hablando. Recibido. No te olvides de mí. Todos al suelo. Ahí está Logal. No te olvides de mí.